Ya estamos terminando un año creo que muy positivo, con muchas actividades que hemos venido desarrollando en cultura. Y bueno, tenemos programado una serie de actividades para todos los viernes de diciembre. Vamos a empezar el primero de diciembre justamente con una actividad, bueno, terminan las clases, los chicos de quintos ya se despiden de los colegios, y bueno, tanto como para ofrecerle algo para los egresados como para aquellos chicos que concurren al colegio, a la escuela, bueno, van a tener su fiesta el viernes primero, donde vamos a estar haciendo una movida para que los chicos puedan divertirse y pasar un buen momento. Va a estar la Sever, una banda de rock, va a estar Grupo Ilusión, y por supuesto también hay chicos de los colegios que se están anotando para cantar y bailar ese día. Bien, entonces eso, el primer bien es destinado entonces para la juventud, digamos. Exactamente, el primer bien es destinado para la juventud, el segundo viernes sería 8 de diciembre, bueno, el Día de la Virgen. Bueno, ese día las academias del municipio van a estar ofreciendo cuadros navideños o villancicos para ya también de parte de algunas academias poder despedir el año. Luego tenemos el viernes 15, vamos a tener el cierre del año de la Orquesta Infanto Juvenil acá en Camposanto, lo vamos a hacer en la parte de la iglesia, ya nos autorizó el padre que se vamos a estar haciendo el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil acá en Camposanto, donde van a ofrecer un hermoso repertorio como nos tiene acostumbrado ya ellos. Bueno, y después ya entraríamos en Navidad y posteriormente Año Nuevo. Sí, bueno, estaríamos cerrando el año cultural el viernes 22, ya como venimos haciendo ya años pasados, con la entrega de certificados a los mejores promedios, a los docentes que se jubilaron y bueno, y también por supuesto a las personalidades que se destacaron este año en el municipio de Camposanto. Y el cierre musical a cargo del grupo Inti. O sea, son cuatro bienes culturales que ya como despidieron del año, digamos. Sí, bueno, esa es la idea, ya el día 22 da por terminado lo que sería las actividades culturales de este año 2017, y bueno, y ya prepararnos con ganas para empezar el 2018 con el verano en la pileta, y bueno, y también pensando por supuesto en las fiestas patronales que es el 2 de febrero. ¿Algo más para comunicarnos? No, por ahora eso sería la novedad, y bueno, las academias o algún grupo que tenga villancico, así quieran venir a sumarse a la plaza el día 8, vamos a estar con todo lo que es ya el lanzamiento navideño. También aprovecho la oportunidad también para decirle a aquellas personas que tienen cosas para vender, ya sea adornos o cosas dulces referidas a la navidad, pueden acercarse para anotarse para que ese día puedan estar autorizados para poder vender también.